Música Quiero aprovechar esta mimosa para hacer un brindis por todos ustedes para agradecerles toda su labor, para agradecerles la disposición que tienen por informar con objetividad, para agradecer que aún en medio de tantas dificultades, necesidades que se tienen en ese oficio que ustedes desarrollan diariamente, pues está cada uno de ustedes cansado con el oficio, con su profesión, para poder informar a los amables de todo lo que sucede acá. Entonces quiero brindar por ustedes, por su profesión, por sus vidas, por su trabajo, que sea Dios bendiciéndolos siempre y que sea Dios ayudándolos a salir adelante en cada objetivo y en cada sueño que se propongan. Este es un pequeño detalle de parte nuestra, pero es con mucho cariño, con mucho cariño para agradecerles, así sea un poquito, todo lo que ustedes hacen en medio de la labor que desempeñan diariamente, así que salud por cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo. Y señor, bajando la cadera como Shakira, así es. Y señor, bajando la cadera como Shakira, así es. Y señor, bajando la cadera como Shakira, así es. ¡Gracias!